Está cocinado, en el horno, no va a haber por dentro, es la comida que van a comer hoy, está cocinado, hay que ver, está cocinado, haciéndolo, limpiándolo con aire, eso es el horno, el horno, claro el horno hace todo, claro señora, el horno dio el horno, y los cochilos son gigantes, todos los que llevaron para entrar, haciéndolo, haciéndolo, cómetelo, cochino traición china